No quiero ya Cha-ra-ra Ya que te pinte, 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 pinte Cuando le haces esta cara Yo no quiero que me llore Así eléctrica me espera Tengo que pagar mis errores Explícales a mis hijos Que los quise tanto Que mucho lo amé Van a nacer el discurso Y me duele mucho No lo voy a vencrecer Lleva a familia y colegio Darle su merienda No me la descuide Peter en Nueva York Y el Rune Dejaré falta levantarse Y del desayuno Y no me pueda ver Era una tristeza gran No quería fallarle Pero le falle Y yo preguntara Tú le digas Pa' pa' estar en el cielo Nuestros corazones Pa' pa' estar en el cielo Nuestros corazones Y en el cielo Y en el cielo Que en el cielo Que el ruido se cocieron No puedo hacer nada, no hay marcha atrás Esta sobrina de Norby Pago, 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 pago Y en mi templa Yo, yo, yo mismo compré El ticket de ayer Rumbo pa'l infierno Yo mismo compré Yo mismo compré El ticket de ayer Rumbo pa'l infierno Yo mismo compré La silla eléctrica me espera Ya no hay marcha atrás Pa' que arrepentirme Para que lloran La silla eléctrica me espera Ya no hay marcha atrás Pa' que arrepentirme Para que lloran Guitarra, guitarra Yo, yo, yo mismo compré El ticket de ayer Rumbo pa'l infierno Rumbo pa'l infierno Yo mismo compré Yo mismo compré El ticket de ayer Rumbo pa'l infierno Yo mismo compré La silla eléctrica me espera Ya no hay marcha atrás Pa' que arrepentirme Para que arrepentirme Para que lloran Para que lloran La silla eléctrica me espera Ya no hay marcha atrás Pa' que arrepentirme Para que lloran Yo, yo, yo mismo compré El ticket de ayer Rumbo pa'l infierno Rumbo pa'l infierno Yo mismo compré Yo mismo compré El ticket de ayer Rumbo pa'l infierno Yo mismo compré La silla eléctrica me espera Ya no hay marcha atrás Pa' que arrepentirme Para que lloran